¿Qué características tiene la contaminación ambiental en Santiago? ¿Afecta más allá de los límites de la ciudad? Estas son algunas de las preguntas que dan origen al trabajo de un equipo multidisciplinario del CR2, que busca entender cómo se comporta la contaminación de la capital a través de simulaciones numéricas y observaciones tanto del medio físico como social. Cuando se habla de la calidad del aire se habla siempre en torno a Santiago, pero es verdad que los contaminantes, una vez que salen de Santiago, no desaparecen, siguen siendo transportados hacia otros lugares. Y ahí es cuando se habla de la huella de la ciudad, ¿cuál es la huella de la ciudad? ¿A dónde se van? ¿Cuál es el impacto que pueden tener más allá de los límites que tiene la ciudad? Y entonces ahí puede haber un impacto en el medio ambiente, es decir, en ecosistemas, en la productividad agrícola puede haber. Puede ser un problema también de visibilidad en los puertos que se encuentran afuera de las ciudades. En el CR2 se ha desarrollado una arista de investigación que busca hacer un cruce de la información obtenida a partir de los usos de las tarjetas VIP del transporte público y la concentración de contaminantes, con el fin de descubrir la exposición real a la que las personas están expuestas durante el día. Con los datos recabados, en los más de 11.000 paraderos en Santiago es posible plantearse nuevas preguntas claves para el desarrollo de políticas públicas. ¿Qué tan equitativa es la contaminación? ¿Influye tu exposición según el lugar donde vives o trabajas? En cuanto a qué tan democrática es la contaminación, efectivamente eso es una buena pregunta porque está arraigado en la ciudadanía el hecho de que la zona poniente de la ciudad, Pudahuel y Cerro Navia, que ahí es donde están las estaciones, que generalmente gatillan los eventos de contaminación, tienen peor calidad del aire que la gente que vive en la zona oriente, en Las Condes, La Reina, Peñalolén. Si bien puede ser que hay lugares de las ciudades que tienen mayores concentraciones a cierta hora en la noche, por ejemplo, hay un grado de compensación por donde trabaja la gente. Y eso pareciera equilibrar un poco las cosas en términos de exposición de la ciudadanía, pero los primeros indicios que estamos teniendo es que hay un cierto grado de democratización en cuanto a la exposición a los contaminantes. Las ciudades van a seguir creciendo y esto implica desafíos ambientales complejos. El transporte es uno de los sectores principales de emisiones en la ciudad y emite tanto en el verano como en el invierno, porque es a lo largo de todo el año. Entonces, en la medida en que una ciudad se extienda, más predominante va a ser el transporte. En la medida en que una ciudad es más comprimida, menos necesidad de movilidad hay. Por lo tanto, cómo evoluciona la ciudad hacia el futuro, determinan un poco, en cierta medida, también cuáles van a ser sus capacidades de reducir esas emisiones y cuál es el impacto que van a tener o la huella que van a tener en el clima. Hoy es necesario diseñar ciudades más inteligentes, que más allá de la tecnología, integren la planificación de la movilidad como el eje estructurante del desarrollo, con un grado mayor de resiliencia. Gracias por ver el video. Gracias.